Con el objeto de tratar los efectos económicos y sociales para el corredor minero derivados de la suspensión prolongada de las operaciones en las minas de Calenturitas y Proyecto La Jagua, se realizó mes de trabajo en La Jago de Rico, sostenida entre el alcalde Obelio Jiménez, contratistas de PRODECO, sindicatos, concejales, comunidades y líderes comunales. Una mesa de trabajo con todos los actores afectados por la parálisis de la empresa PRODECO. Es muy importante la reunión porque aquí se expuso varias alternativas que se deben realizar y varias conclusiones que son importantes que podamos trabajar de la mano. Durante el desarrollo de la reunión, los asistentes expresaron su preocupación e inquietudes por el cese temporal de operaciones de la empresa minera. A su vez, generaron propuestas y conclusiones para contribuir a la solución de las mismas, entre esas, la que se relacionan a continuación. Una de las primeras conclusiones es que debemos trabajar todos unidos para enfrentar esta problemática que no afecta solamente al municipio de La Jagua, sino que afecta a la región, al departamento y a Colombia en general. Crear una mesa de discusión permanente sobre la problemática de la parálisis de PRODECO con todos los actores invitados hoy acá. Segundo, enviar un documento a la Agencia Nacional de Minería, donde vamos a exponer todos los que estamos acá presentes, los que hicimos parte de la reunión, la preocupación por la suspensión por cuatro años de PRODECO, de acuerdo a la solicitud que ellos han realizado. Tomar acciones jurídicas con respecto a un fallo de acción de tutela que impuso los YUPAS ante el Consejo de Estado y que está afectando no solamente la operación de minería, sino que también a muchos proyectos estratégicos en la serenidad del Perijá. Desde la administración vamos a trabajar también de la mano con todos los actores para hacer una acción de grupo, para que se revise todos los compromisos que se quedaron plasmados en las licencias ambientales otorgadas por el ANLA, los compromisos asumidos por PRODECO, cuáles compromisos no se han cumplido, cuáles se han cumplido, cuáles están pendientes en todos los sentidos, y también revisar las obligaciones que tiene PRODECO con el Estado y con el municipio en el contrato minero que realizaron ellos hace muchos años.